En la ciudad bonita, Jaime Modena, un amigo de verdad Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Ay mamá Dios mío Los hermanos que más se quieren Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guiesa al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mal De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento que para guiarnos Tuvo que pasar Viejita linda Y así como en invierno Mi agua es cero Lloran mis ojos Como la tiniebla Y así como besen los arroyuelos Se crece también la sangre de mis venas Oye, hombre ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bumas! El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegre en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya crece la alegre en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya se alborota mi pecho Yo latiendo Como al repiquetear de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y así como las nubes se detienen Después de un vendaval Llené la calma A todo río le pasa la creciente Pero es el amor que llevo en mi alma Para el doctor Julio César Betancur Y su querido pan En San Juan Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces una canción Y que en plena reunión Usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande Yo sé que de entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir su sentibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que Nos dos sabemos Con su segundo nombre Puedo hacerlo Quizás diciendo El color de su pelo No importa que muchas Puedan tenerlo Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso De acuerdo Nos ponemos Jorge Y Juan Luis Mucho juicio Señora ya sabrá Que no es deshonra Ni pecado Hacerle sombra A quien no se tiene amor Pero guardemos Siempre los preceptos Y que el mundo Ignore esto Es deber para los dos Y aunque me esté muriendo Por tenerla Y su actitud Me dé la aceptación No olvide Que hay un hijo Ya en su senda Que no merece Una afrenta Ni mala reputación La verdad Es que a mí Se los me dan Cuando la veo llegar Con su señor marido Y sé bien Que con él Está ya Por prejuicio social Queriendo estar Conmigo Sabe Dios Que si peco Es quizá Por querer Sin pensar Un amor Tan divino Y por eso Él considerará Si es malo Entonces Se hará Cambiarnos De camino Y si yo La quiero Saludar Digo su nombre Y me indio En otro pueblo O en una Te vi partir Y el amor En mi silencio Se hizo llanto Vi juguetear Sobre tu espalda Haciendo olas Tus cabellos Fija mirada En la distancia Yo iba siguiendo Tus pasos Vi diluir En tus pupilas Empañadas Ni embeleso Pensé vivir Donde jamás Logrará Palpar tu presencia Habita el cielo Del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido En el camino De mis sueños Pensé vivir Donde jamás Logrará Palpar tu presencia Habita el cielo Del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido En el camino De mis sueños Mujer Tú eres Mi presidio Mi corazón Es cobarde En ti Quiero Refugiarme Aunque Si ten mil Motivos Te ha sido Imposible Darme Amor Tesoro Escondido Te ha sido Imposible Darme Amor Tesoro Escondido Escondido Música 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 Como felino, en acechanza vivo siguiendo tus pasos Me siento esclavo de la noble y sublime intención de tenerte Y no te enojes, si por sincero un día te pido lo deseado Quiero que sepas, solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve Y tu has notado, que no es antojo simplemente el que... Rodrigo Castillo, a un hijo de verdad, verdad Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre, que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando tu vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que a un día Muy cercano lo tenés, tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha tu creador Omar Fiesit y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se enteren Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo les pido de verdad Que esto no le pido de verdad Que esto no le pase a otra Porque lo vire a conocer Señor Cuando su vida toda se ya es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor Hoy quiero amanecer Tomándole unos tragos Hay brindando con el alma por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Y con el mismo aprecio le mando A Germán Vargas Lomo Y a Ricardo Palmera Y con el mismo aprecio le mando Y con el mismo aprecio le mando Como no puedo verte, ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Música 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 Huye mamá, en la puerta hay un señor Que dice que es mi papá Que dice que es mi papá Y que quiere hablar contigo Dímelo ya, dime pronto por favor Porque si ese es mi papá Se lo diré a mis amigos Allá en la escuela Allá en la escuela mis amiguitos Preguntan si tengo papá Porque dicen que nunca lo han visto Que a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto Porque dicen que nunca lo han visto Que a la escuela me ha ido a buscar Música Hijo del alma Tu papá está allá en el cielo Hace tiempo que se fue Dejándonos solo y triste Música Él se marchó Sin dejarnos un consuelo Pero lo que más me duele Fue que no lo conociste A ese señor que está allá en la puerta No debes creerle lo que te dijo Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Música ¿Por qué motivos tienes que mentirle al niño? Porque razón no le dices Que su padre vive errante Que está en la tierra Y que burlaron su cariño Y que como lo engañaron Es un pobre caminante Mas si tu quieres no le comenten Que fuiste tu la que me engañó Solo quiero que el tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que el tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que el tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Ay hombre Cuanto sufrimos los niños Por los errores de los mayores Que dice tu mirada Que cosa extraña tus ojos tienen Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío tú que eres el criador de todas las cosas bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos para todos los males Pero por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mi Barranquilla ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile Que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Teniente Gustavo Niño Flores Gracias Laura Natalí Inicia Bonita La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Con tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mis retaños Porque tú sabes Que yo lo quiero Dios mío Dame fuerza Pa' continuar Con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato Y no he podido Buscar el remedio Para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Oye mi amor Y es ella como una canción Una canción que al viento Silbar incompleta Murió en la falda De una colina cualquiera Se fue el poeta Y hasta el poema Murió Dejó un capullo Un capullo Con todo su encanto Escondido Se fue alardeando De valentía Con su olvido Hoy que regresa El capullo de olvido Oye flor Me duelen Tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, guampiña! ¡Ay, el gane! ¡Viva! ¡Ay! Un sirio encendido de amor De ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió La estremeció en matutino Besó el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo Se extinguió Me duelen tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor Me duelen como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Música Música ¡Gracias! 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 Nando Escalona y Jairo Lavo, mis seguidores de siempre En el mundo que hice para ti, hay un templo que yo hice en tu honor De rodillas me escuchan pedir tu amor en mi ruego Infinito el deseo que hay en mi, me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz, te invito a querernos Las ilusiones de mi alma que me hacen soñar Me van dejando sus huellas en mi corazón Es imposible olvidar Música Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y ya es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Pizioti Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Julio César Galvis Y Óscar Bueno Grandes Amigos Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío De Marlon Escobar y Quique Gallego Eterna primavera En Caracas Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo para los niños Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Juanito Borrero y Eddie Cárdenas Apoyando el folclor Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que esté creando a la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu ya Hermoso cañaguato florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor envellecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mi Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi cuantada pagaré Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Nada está bien Deje que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto Tenás Voy a perder Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Es imposible Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oye, vayaná Vino con sol Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto Oye Luis Fernando Santos Mi amigo Ay, caray Te metiste en mí Como la luz del bello sol Naciente atraviesa el cristal Como la sombra que besa las olas Sin herir su piel Poquito a poco llenas de mi ser Siento confianza No deseo cambiar Poquito a poco llenas de mi ser Siento confianza No deseo cambiar En cada gota En cada gota de sangre que tengo Cabalga un recuerdo Cada recuerdo motivo sincero Pa' quererte más En todos sitios de mi cuerpo Siento que algo de ti llevo Tú formas parte del grande tesoro De mi intimidad Eres mi hoy, mañana, ayer El corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal Eres mi mal, también, mi bien Mi vida, mi continuidad Y el saber Que mi futuro contigo es placer Edenificas mi felicidad Que mi futuro contigo es placer Edenificas mi felicidad Para Beatriz La cachanquita enamorada ¡Adiós! Tú llegaste a mí Como el remedio acertado Para una vida que ya expira Como sorpresa de tus propias manos Tanto lo he anhelado Poquito a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba Poquito a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba El impedir que el rodar de las horas Nos lleve a la muerte Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que ilumina el día Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Ojalá nunca, nunca, nunca Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte Para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que fallado Puedes explicarme Quisiera escucharlo Pero de tus labios Imagínate un instante Que he perdido yo Que yo me imagino Que tal vez perdiste tú Tú reirás Yo fui otro más Para tu colección Yo reiré por ver en ti Lo que no eres tú Sabes que la lluvia Nunca cae en tu horror Tócale algo bien lindo Bien romántico Bien romántico Ahí viene ella Alex por favor escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre Que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Qué difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve y busco un confidente Porque el corazón Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas con el corazón Perdóname 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 ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor en colma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala uno supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Y entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Música Es el pimiento Aníbal Vive Música Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Música Donde la semilla nace pero no hecha raíces Música Crece solo de apariencia y luego se marchita Música Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Música Creo que siempre en tierra mala uno supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Música Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció Música Este es mi sentimiento para ti Música Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Música Música Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Música Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no es conmigo Música Yo sé que le falte a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Música Música Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Música Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Música Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Música Música Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atráscala de ti Y Anda tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala de oro Atráscala de ti Es que no deja los recuerdos Compañero, que me escucha Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le confies O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentira Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arrancala de ti Ya lleno su amor Olvídala mejor, olvídala Arrancala de ti Arrancala de ti